Se gratificará a quien aporte datos de Astor, este Bull Terrier de 6 meses cuya fotografía aparece en la pantalla. Se extravió el lunes 24 de julio en la zona de Mendoza al Sur y Colón. Si alguien tiene alguna información, que se comunique con su dueño Mariano que será recompensado. Muchas gracias.